Durante mediados de los 80, los hermanos Cohen y Sam Raimi tenían una relación de amistad bastante estrecha. Llegarían incluso a vivir juntos en una casa de Silver Lake en Los Ángeles con roomies como Kathy Bates, Holly Hunter y Frances McDormand, la cual se volvió la esposa de uno de los hermanos. El grupo era uno de los que no tenía la mínima posibilidad de entrar a las ligas del terreno hollywoodense, apenas siendo un grupo de raros con ideas estúpidas y una comedia simplona para muchos, pero jamás desistieron. Entre esa relación de amistad también se incluiría la relación profesional. Al final de cuentas, Raimi conocería a los Cohen gracias a que Joel fue uno de los editores de Evil Dead allá en Detroit, la cual sería principal inspiración para que los hermanos se animaran a filmar un tráiler falso para vender simplemente sangre, usando incluso a Bruce Campbell, el cual no aparece en la película real y el soundtrack y score de la película de Evil Dead en algunas ocasiones. Entre estas colaboraciones también se encuentran dos en particular que son más estrechas que la de un simple intercambio. La tercera película de San Raimi, Crime Wave, sería una que nació de una idea de los tres y con colaboración acreditada en el guión que pues casi les cuesta la poca credibilidad que apenas se habían construido. La gente no encontraba lo suficientemente graciosa esta historia de mafiosos clásica vista desde la perspectiva con sobredosis de azúcar y gracias a esto su segunda colaboración directa se gestaría a lo largo de casi diez años después. Pasando directamente a los 90, los Cohen y Raimi ya tenían un pues mayor crédito en la industria. Raimi seguía haciendo sus películas de corte pulp y de fantasía como El Ejército de las Tinieblas y Darkman que gozaban de relativo éxito gracias a su bajo costo y los Cohen ahora pasaban de ser dos tipos de cara de palo y extraños que no tenían mucho potencial fílmico de acuerdo al propio Raimi. Ahora cosechaban películas de mucho mayor aprecio crítico a comparación de su amigo más experimentado. Esto le llamaría la atención de entre todas las personas a Joel Silver. La figura de Joel Silver no es precisamente una que asociarías de manera inmediata al cine de los Cohen de humor negro, sobre todo porque Silver durante el mismo tiempo que estos comenzaban ya era un productor experto en la materia de acción con películas como Comando, Depredador y Duro de Matar entre sus cartas más poderosas. Pero lo más probable es que Silver quería demostrar ser un productor fuera de las casillas del cliché que construyó en los 80 y vio en el cine de los hermanos una salida oportunista en donde él veía un cine de valor crítico y potencial en los premios de la academia al que solo necesitaba un impulso de parte de un productor más consagrado como él. La oferta de Silver a los hermanos Cohen llegó de manera oportuna cuando estos dos estaban terminando un contrato de tres películas con Ben Battleholz y Silver con la propuesta de producir la película bajo el resguardo y glamour de Warner Bros. en donde ahora trabajaba de forma casi exclusiva era una idea que no podían dejar pasar por alto y en donde pensaron que precisamente uno de los guiones que los Cohen y Raimi escribieron en su etapa de roomies aventándose cohetes y escribiéndose por turnos en una máquina de escribir pues era el indicado. El gran salto o que he visto titulada en otras partes como el apoderado de Hot Soccer o su título en inglés de Hot Soccer Proxy, vamos, el título tanto en español, en inglés o en romano o en donde sea no le ayuda a convencer a las audiencias siquiera de que existe, suena como una película falsa. Es una de estas obras más oscuras dentro de la filmografía de los Cohen y pues la verdad es una tristeza porque se trata quizás de su película más cálida, energizante y bastante tierna. Sé que dije tierna pero el gran salto inicia con los últimos minutos del año viejo de 1958 y un hombre que en lo alto de un edificio corporativo contempla el suicidio. De pronto damos un salto para ver a este hombre unos meses atrás, su nombre es Norvill Barnes y es un mequetrefe que acaba de llegar a la gran ciudad esperanzado en volver su nombre de negocios. Norvill no es un mal tipo pero peca de una inocencia que lo vuelven indicado para el plan de las industrias Hot Soccer porque justo en el momento de su llegada en el piso mugroso la junta corporativa de la magna empresa a lo más alto está ocurriendo y de pronto Waring Hot Soccer, el dueño de empresas Hot Soccer, se cansa de todo, de los datos incongruentes y de los hombres adinerados y al ponerse de pie en el escritorio de la sala de juntas decide acabar con todo aventándose desde la ventana, en una escena bastante triunfal para tratarse de un suicidio. La junta directoral ve esto con cautela y sin mucha reserva a lo que acaba de pasar porque lejos de ver esto como preocupante, se acaba de morir su jefe, lo ven como la mejor oportunidad de sus vidas. Sidney J. Mosberger los convence de aprovechar el repentino fallecimiento de Hot Soccer para minar la empresa porque de acuerdo a su plan si consiguen a un cretino que pase como el directivo de la compañía al que mantendrán como marioneta corporativa, esto va a afectar el valor de las acciones que podrían comprar para tener mayor control de esta. Y resulta que ese cretino es Norvill Barnes, quien termina trabajando como encargado de correos de la empresa Hot Soccer y quien al llevar un sobra importante azul demuestra su torpeza y termina siendo el director de Hot Soccer Enterprises, pero en donde por sobre todas las cosas comienza a seguir su sueño de crear un objeto memorable y perdurable en forma de un aro hula hula. Eso es que yo no sé usar. El gran salto es una herencia de Crimeway pero en donde los Coen toman las piezas que mejor funcionaron en esta fallida propuesta y las pulen, haciendo una comedia mágica y preciosa. Queda bastante claro desde el inicio que el gran salto es una herencia directa del espíritu positivo del hombre común de Frank Capra y sus películas, a la que además le energizan una comedia romántica sacada de las rutinas y modalidades slapstick o de pastelazo del periodo de guerra de Hollywood, pero que en perspectiva de los Coen obtiene una inyección de energía constante. Ese es el cine de los hermanos que más extraño, el de acciones y propuesta expresionista y en donde todo segundo ocurre un constante chiste en la cámara. El gran salto es una comedia simple pero construida con una potencia, tanto en el montaje y trabajo de fotografía de Roger Dickens, quien se aproxima al filme con una estética sacada de una tira cómica. En serio, el lenguaje visual del gran salto de close-ups, de obvias pantallas verdes y de una dinámica bastante rápida es algo que terminaría por heredar de forma curiosa el medio moderno del cómic a la pantalla grande de nuestros tiempos, cuando en esas épocas, en 1994, pues no era un tono que buscaban postular. Si lo hacían eran cosas raras como Dick Tracy o La Sombra, de la que vamos a hablar unos meses, y pues no tenían éxito porque las veían de manera muy prejuiciosa. Y de forma curiosa, Roger Dickens ese mismo año filmó dos propuestas de la misma época, ambientadas en los 50 con Tim Robbins, esta y Sueño de Fuga, y pues vamos, es un gran año para Tim Robbins. 1994 es el año que todo mundo le reconoce en la película de Frank Darabont, la adaptación de Stephen King, pero el gran salto es una doble función para confirmar su capacidad como actor. En la más famosa de contenido de Melancólico, pues es la que no estamos hablando, y en esta, aquí, Robbins es un gran actor cómico, repleto de gags que atienden en peligro, como quemarse los pies, o de saltar y de estar mostrándose como un idiota, con una mirada absorta de una persona que ha perdido la cabeza para el panorama tradicional urbano, pero que de forma personal sigue siendo un niño emocionado y un corazón noble. Robbins genera una gran empatía, sobre todo con Jennifer Jason Leigh, en el interés romántico y una gran enemistad a través de Paul Newman, y los cuales son también personajes muy, muy buenos. Amy Arker es una audaz reportera de aguda nariz buscando la razón por la que una empresa pondría a un imbécil a la cabeza, y la cual termina siendo un alma pura que termina por enamorarla, sin dejar de ser un personaje poderoso, y sin perder su gracia ni ese pelo de Katherine Hepburn, y Paul Newman como Musburger siendo un asqueroso villano, pues es muy raro. Newman que no ha abandonado la elegancia de su porte, ahora con una voz reseca y dura con edad como la de George C. Scott, ahora es una rata, con un habano que nunca se acaba, y a diferencia del mundo feréntico de Norville, o de la astucia de diferentes voces de Amy para hacerse pasar por otras personas, es un hombre serio que solo pierde con postura, conforme a las estúpidas ideas que considera van siendo realidad. Y finalmente ese es el gran salto, una declaración de compromisos de los soñadores frente a la dureza de un mundo real que no acepta propuestas, pues fuera de lo cuadrado. El hula hula siendo una victoria no solamente de un productor innovador que atrapa jovialidad, sino la idea redonda, una posición divina y extraña en un mundo que ha olvidado la magia. Es curiosamente una película muy poderosa en el encuentro de la fe y el valor de uno mismo, de tus sueños. En un gran giro irónico, el gran salto con su personaje en soñador, y esta propuesta arriesgada para los saltos ejecutivos en forma de un círculo en la vida real era igual. Los Coen, con su aproximación bastante tonta de comedia, no convencía a Warner Bros, quienes además veían un patrón que intentaban evitar, tomando en cuenta que el mismo estudio produjo Joe contra el volcán, de la cual ya hablamos, la cual no fue precisamente la más taquillera de 1990 y tiene muchos elementos que también lo pueden volver una doble función. El estudio quiso implementar regrabaciones, pero los hermanos se opusieron a la propuesta, sobre todo porque tenían el privilegio del corte final dado por Joel Silver, el cual terminaría por desechar esta cláusula de contrato para agregar una secuencia de pelea, que realmente no se siente muy desconectada de la película, pero ese capricho no pasó desapercibido para el productor, quien ahora veía a los Coen lejos de su oportunidad de premios y más como unos berrinchudos. Esto se acrecentaría con el tiempo del estreno. El Gran Salto se estrenó en Sundance, con buena recepción en enero, y sería competencia directa en Cannes por la Palma de Oro que perdería frente a Pulp Fiction. Y finalmente en su estreno formal el 11 de marzo de 1994, la película pues solo se estrenó en cinco cines, quedando en el lugar número 22 del fin de semana por debajo de cuatro bodas y un funeral que también tenía el mismo día de estreno y todavía la taquilla que generaba Jurassic Park. Aunque a diferencia de cuatro bodas y un funeral que comenzó a afianzarse con las audiencias gracias al crecimiento de los cines y las copias que se expandían encima de la crítica, con las semanas, haciendo una de las películas más taquilleras de 1994, el Gran Salto siguió con cinco copias por otras dos semanas para una expansión de apenas 126 en su tercera semana que pues seguía en el mismo lugar de taquilla y con cosas como la secuela de Mighty Dogs de Disney y la genial y dónde está el policía 33 y un tercio del insulto final, pues el Gran Salto nunca hizo eso, dar el Gran Salto, pero sigue siendo una belleza entre la filmografía de los cubanos. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El Gran Salto, como me gusta complicarme las vidas, es una película que no está en las plataformas, es más, o sea, ni las plataformas quieren esa película, pero si se dan la oportunidad y la pueden buscar en internet, la van a encontrar muy fácil porque es una película que se ha vuelto de culto y es una película que realmente le tengo mucho cariño, es de estas cosas que cuando a veces me siento pues depresivo o que me siento muy pataleado por la vida, pues pongo esa película y su comedia, su ritmo y sobre todo su música, la música de Carter Barwell que no mencioné en el video, pero me parece que es el mejor trabajo que hizo con los cohen y que ha hecho, todavía no ha fallecido y toda esta relación podría mantenerse. Ahora que anunciaron que van a ser una película de horror inspirada en su primer largometraje, pues no sé, quizás haya esperanza de que vuelvan en algún punto a esa comedia estúpida que tanto me encanta. ¡Nos vemos!